Me estoy hundiendo y esta vez no hay nadie aquí pa' salvarme Es este todo o nada que está a punto de destrozarme Quiero alguien pa' conocer, alguien pa' sanar Alguien pa' tener, alguien pa' abrazar Fácil de decir, difícil de cumplir Me acostumbré a que junto a ti no sabía sufrir Y el día es oscuro así, como el anochecer Y tú no estás aquí, pa' hacerme amanecer Bajé la guardia, me alaste la alfombra Ya me estaba acostumbrando a ser alguien que amaba Me estoy hundiendo y esta vez no hay nadie con quien contar Por mi todo o nada es que contigo y no me voy a acostar Quiero alguien para sanar, alguien pa' conocer Alguien para sentir lo que se siente sentir Fácil de decir, difícil de cumplir Me gustaban tus inventos pa' ayudarme a huir Y el día es oscuro así, como el anochecer Y tú no estás aquí, pa' hacerme amanecer Bajé la guardia y me alaste la alfombra Ya me estaba acostumbrando a ser alguien que amabas Y yo, que cuando te extraño, cierro mis ojos y vuelvo a tus brazos Ya me refugio en tu voz hasta que vuelvo a vos Y el día es oscuro así, como el anochecer Y tú no estás aquí, pa' hacerme amanecer Bajé la guardia y me alaste la alfombra Ya me estaba acostumbrando a ser alguien que amabas Bajé la guardia y me alaste la alfombra Ya me estaba acostumbrando a ser alguien que amabas Bajé la guardia y me alaste la alfombra